Oh oh, we're in trouble Buenos días, buenos días Qué cansancio, oigan Hoy es domingo Y hoy es día del padre Así es que El día de hoy no vamos a ir al café Y pues vamos a desayunar Jessy y yo Y Sofie se va a desayunar con su papá ahorita Y ya Esta semana tenemos que empezar a empacar Hola Hola Hemos venido a buscar Un regalo, miren Ya nada más que photoshopeen a la chiquilla Venimos rapidín al outlet Para que Jessy compre un regalo Pero está como bonito el día Porque está como nublosito Nublosito, nubosito Ajá Ah, sí Se descompuso el coche de Jessy Y pues tuvimos que venir caminando Ay, sí No es cierto ¿Qué tienda quiere pasar? Ah, no sé Mira, aquí dice Sale, tú entra Ahora Pues es una outletmana Todo es sale Vamos a entrar a la tienda Bye He perdido a Jessy Y bueno, no, fue a buscar A formarse una tienda Porque había un poquito de gente ahí Y ya, pues En realidad no hay mucho que haya visto Que diga ¡Wow! Entonces Ahorita ya que ya compré el regalo Y ya Eso sería todo por El día de hoy Mira, está bonito el día Aunque ya hace calor, ¿eh? Buenos días El día de hoy andamos en la búsqueda de cajas y bolsas Porque hoy nos toca empezar a empacar Ya traemos varias cajitas Y bolsas Y ahorita Jessy está comprando cinta para las cajas Y pues ya vamos a regresar a comer Y a empacar Porque aparte pues yo tengo mi cinta con la doctora a las 4 Y ella tiene que ir a recoger una vacuna de Sophie De sus alergias y eso Así es que eso va a pasar el día de hoy Empacar Porque hoy es lunes Y el sábado vamos a ir a firmar el contrato Pues a partir del sábado Ya podemos como meter cosas Y... ¡Ay! Mucha gente no sabe por qué nos estamos cambiando No como... Es que eso lo dije en el primer vlog Y es que el señor El dueño de la casa donde estamos ahorita Ya se quiere regresar a vivir ahí Y nosotros pues ya nuestro contrato ya iba a acabar Y dijimos bueno pues aprovechamos Sophie y yo al principio nos queríamos quedar en esa casa Pues porque ya saben que está el alberque Y nos gusta eso Pero después pues pensamos Fuimos a ver casas allá por donde va a ir Sophie a la escuela Que va a ir... Si son de Querétaro Va a ir ahí a la Nahuac Entonces está lejísimos de todo Y justo junto a la Nahuac Hay un conjunto que se llama Sivata Que hay 300 mil millones de casas Entonces fuimos a ver unas casas ahí Y pues ya dijimos ¡Órale pues! Nos cambiamos Y ya encontramos un departamento que nos gustó Se metieron los papeles Nos aceptaron Y a veces nos vamos a ir Y pues ya La verdad es que si el Sivata está muy lejos de todo O sea para salir de ahí digamos que es como medio rápido Porque es como... Es como carreterita o así No sé Nos hacemos el mismo tiempo que de la casa actual al café Porque de aquí pues hay tráfico Hay tráfico, fachos, topes, semáforos, etc. Entonces nos hacemos básicamente el mismo tiempo Pero sí, de allá es como una ciudad aparte Está listoso Pero está bonito Y eso es todo Nos vemos ahorita El otro día preguntaban si Gato estaba estresado Porque tenía su cola así Como erizada Pero así la tiene Tiene una cola como Muy rara ¿Verdad? ¿Verdad chiquita? ¿Verdad? Sí, sí, sí Hola Hoy anda muy cansada usted ¿Qué es eso? ¿Puedo dobarlo tantito otra vez? Miren, venimos a ver ¿Letras? A recoger mi regalo de cumpleaños ¿Con las cerracadas? No Que me mandó a hacer Sofi No se transparente Si quiere entrar allá Para que no se te vayan No, sí se ve, sí se ve ¿Y otras cerracaditas así grandes? Iguales, tengo otras igualitas ¿Las tienes iguales? Este, mira Este está bien padre Ah, sí Yo hubiera pensado Que eran como cartas No Cartas de astral No, de esas colas Y cuando usted lee las cartas No sé De estas patas Ajá, esas Venden cosas bien padres aquí Y la verdad es que hay cosas Como a muy buen precio A ver, ¿qué santito es ese? ¿Es San Judi? No, ¿San Charbel? ¿San Judita? Ay, no sé A ver, decifre San Judas, ¿no? Porque tiene como verdecito en su ropa No sé Ahí dice Ah, no, dice pulsera Shakira Además, miren Qué padre es su techo Hemos venido a hacer la compra Miren ¡Miren! ¡Mira! Vamos Vamos en la compradera La pura comprita Sí ¿Por qué no grabas Y se la es? Lo mero bueno ¿Qué cosa es lo más aburrido? ¿Qué cosa es lo mero bueno? No sé Ándale, a ver Haces entretenido este segmento Que dice que solo grabo cosas aburridas Para que vean Que me está bien desaburrida y miserable No, no es cierto Un poquito aburrida a veces Un poquito, sí Pero porque queremos Sí, porque estamos muy cansadas Sí Es un vicio, ¿no? Es un círculo que vamos a decir Estoy muy cansado de trabajar para pagar la renta Para pagar la renta De un lugar en el que no puedo estar Porque tengo que trabajar Para pagar la renta Pero nosotros sí estamos cuando Cuando estamos, estamos Sí Todos los días Ahí estamos, Betty ¿Qué vas a llevar de aquí? Ni sabes Un círculo de limón Pasamos una limonada No No, a mí se me asegura que no Hay dos leches de almendra por 75 Está caro, ¿no? Pues mejor compramos el paquete por precio Ay, sí, pero ya que nos cambiamos Muy bien Si ya no me quiere llevar en Corea Al costo Dice que es lo mismo Que aquí quiero ir Ni siquiera sabes si puedes ir a Corea todavía Las cajas de... A ver, tu vacuna ¿Dónde está tu vacuna? Ya, la que no me la ponen Ya me la van a poner Es lo bueno de ser gente mayor Ahí sí va Pues ya sé que ir a Corea Ya quiero irme Bueno, no ahorita O sea, sí quisiera ahorita Pero... Yo les digo que vayamos en noviembre Noviembre para diciembre Oiganla ¿Qué más falta de aquí, Jessica? A la carne A la carne Sí se me antoja, ¿no? ¿Qué más falta de aquí, Jessica? ¿Qué más falta de aquí? ¿Qué más falta de aquí? ¿Qué más falta de aquí? 41 pesos Es que no sé Tengo demasiada sed Y se me antoja Todo lo fresco Una electricidad Ay, si éramos bien pueblito Que de tarde No, pero pues Esas son nomás las yo A ver Espérate El paquete de carne